Bueno, entonces para este último ejemplo vamos a tomar el cálculo algebraico de la derivada de la función f de x igual a x a la n, o sea la n décima potencia de x. Entonces para determinar la derivada sabemos que f' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a cero de x más delta de x a la n menos f de x que sería x a la n sobre el delta de x. Entonces tenemos que resolver esta n décima potencia de un binomio, que para eso utilizamos el llamado teorema del binomio. Entonces para eso podemos decir que el primer término va a ser x a la n más n por x a la n menos 1 por delta de x más un término, que le vamos a llamar el término o delta cuadrado de x y que lo vamos a utilizar así para simplificar la escritura de todos los términos que se derivan a partir de aquí, del teorema del binomio, menos x a la n sobre delta de x. ¿Qué es lo que nos interesa de este término en particular? Que por el teorema del binomio, por el teorema del binomio tenemos que este término o de delta cuadrado de x, que así lo vamos a expresar, lo importante de este término es que todos los términos de aquí en adelante tienen delta de x como factor común. ¿Esto cómo lo vamos a expresar? Esto se expresa como n combinado 2 por x a la n menos 2 por el delta cuadrado de x más, el siguiente término sería n combinado 3 por x a la n menos 3 por el delta al cubo de x más, sucesivamente vamos a llegar al n combinado n menos 1 por el x por el delta a la n menos 1 de x más el n combinado n por x a la 0, que sería 1, entonces lo escribimos, por el delta a la n de x. Entonces, como puede verse, todos estos términos tienen como factor común el delta de x, luego esto puede expresarse perfectamente como delta de x por el operador de delta de x, porque al factorizarlo bajamos un grado luego. Luego, entonces aquí vamos a tener que como todos los términos tienen delta de x en común, cuando evaluamos este límite, todos estos términos van a ser 0, tienden a ser 0. Entonces, ¿qué sucede? Que al evaluar tenemos x menos n, x a la n menos x a la n, se simplificó, y nos va a quedar, entonces, ¿qué dijimos? Al evaluar el límite, entonces dijimos esto es igual al límite cuando delta de x tiende a ser 0. Vamos a aprovechar esta factorización del término o delta al cuadrado de x, para escribir esto como delta de x factor de n por x a la n menos 1, este factor quedó aquí factorizado y este término que sale de este factor común, sale también, nos va a quedar más o de delta de x, ya simplificamos el menos x a la n sobre delta de x de tal forma que simplificamos esos deltas y cuando delta de x tiende a 0, todo este término tiende a ser 0, luego finalmente esto es igual a n por x a la n menos 1, que es la derivada de f de x a la n. Luego, por ejemplo, ¿cómo aplicamos este resultado? Tomemos un polinomio cualquiera, digamos una función polinómica, f de x igual a 3x al cuadrado más 2x al cubo. Luego, la primera derivada de f de x será igual a 3, factor de 2x a la 1, más 2, factor de 3x a la 2, porque este es el 2, resta 1, luego esto es igual a 6x más 6x al cuadrado. Entonces, esa es la derivada de esa función y es la aplicación de este resultado, que es un resultado muy importante y que va a ser determinante de ahora en adelante para los cálculos que nosotros vayamos a desarrollar, que es la derivada de la función potencia. Entonces, bueno, pues con eso tenemos digamos los resultados más importantes que podemos obtener a partir de la interpretación geométrica de la derivada. Este es un resultado netamente algebraico, pero pues es muy valioso para lo que vamos a desarrollar de ahora en adelante. Entonces, finalmente, a modo de ejercicio, el lector o quien está viendo estos videos puede preguntarse, hacerse esta pregunta e intentar responderla a partir del análisis desde el punto de vista geométrico, lo que hemos hecho. Incluso a partir de la gráfica de la función valor absoluto de x, intentar determinar si en x igual a 0 la función valor absoluto de x tiene derivada y si tiene derivada cuál es esa derivada y si no la tiene por qué no tiene esa derivada. Por ahora entonces dejamos hasta ahí recordar que estas videolecciones de cálculo diferencial están inspiradas en las lecturas de cálculo en una variable del profesor David Jerison del Instituto de Tecnología de Massachusetts, material que está completamente disponible en el en la plataforma MIT OpenCourseWare ahí está la licencia ahí está la página y la licencia una licencia Creative Commons para que cualquier persona pueda observarlos, modificarlos, trabajarlos y estudiar estos materiales como en este caso que es una versión traducida. No olviden revisar la descripción de estos videos en donde van a encontrar a disposición mucho más material incluso la traducción de los ejercicios prácticos que plantea el MIT para esta parte del curso y pues no olviden suscribirse para recibir más contenido de calidad.